Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén El Maratón Guadalupe Reyes en México es una tradición que justo culmina con la partida de la tradicional rosca de reyes hecha por maestros panaderos a lo largo y ancho del país. En Loma Bonita no es la excepción y los panaderos trabajan largas jornadas durante los días previos al 6 de enero para ofrecer a la población un producto artesanal con una explosión de sabor y que es el pretexto perfecto para pasar un buen rato familiar y agarrar pila para el resto del año. La panadería en México tiene sus particularidades y la rosca de reyes es uno de los más grandes símbolos y es un proceso cansado donde el protagonista es el panadero pero también todo el equipo que hace que la pieza llegue hasta nuestra mesa. La preparación comienza por la madrugada y justo es la masa la que va primero los ingredientes básicos son harina, esencia de naranja, mantequilla, huevo y azúcar la cual se mezcla, posteriormente se pesa y se deja reposar unos minutos. Se continúa siendo un óvalo, en este paso se le ponen los muñequitos que representan al niño Dios y por supuesto que son la moneda de cambio para que haya tamales el próximo 2 de febrero. Las roscas se venden por tamaños y dependiendo del mismo es el número de muñecos la grande lleva 9 niños, la mediana 7 y la chica 4. Cuando la masa queda se comienza a dar forma a la rosca se aplasta un poco el primer óvalo, se barniza con huevo y se le pone la pasta previamente preparada y azúcar glas y posteriormente se adorna. Una rosca tradicional va adornada con higos y acitrón verde y rojo. En la panadería del mercado le ponen un toque distinto con una cereza cuando queda adornada comienza la horneada bajo la estricta supervisión del panadero quien las mueve y está atento a que queden en un punto perfecto. Mientras él prepara su familia espera que se enfríen para comenzar a guardarlas y ponerlas en exhibición para que los clientes comiencen a llegar teniendo un clímax el 6 de enero. Esta mediana me cuesta 100 pesos. 100 pesos. Esta chica es de 60 pesos. 60. Y esta grande es de 220. 220. Por el tema de la pandemia ¿cómo han visto algún cambio en las ventas? ¿Ha sido distinto? Sí, sí, la verdad sí nos ha afectado por la… porque bueno yo creo más que las escuelas no están abiertas y quieras o no pues sí siempre se envía uno y pues ya vienen y compran la rosca o ya la mamá, no pues a mí me pongo una rosca y ya otra y así es como hay más venta bueno para nosotros. No dejemos que la tradición se pierda y consuman roscas hechas en panaderías locales que pasen una excelente noche de reyes.